El Pinscher Miniatura es un perro estructuralmente balanceado, de pelo liso y corto. Está naturalmente bien preparado, es orgulloso, vigoroso y alerta. Su rasgo característico es su andar alegre como de caballo, con una animación audaz y con un espíritu de presencia. Esta raza, proveniente de Alemania en donde fue reconocida en el año 1985, es una de las razas caninas más pequeñas. Los podemos encontrar de color negro o chocolate con algunas manchas rojizas. Es un perro despierto, inteligente y leal. Muestra un valor considerable si tenemos en cuenta su tamaño. Resulta excelente como perro guardián y perro de compañía y es célebre su habilidad como ratonero. Por su aspecto, el Pinscher es un perro pequeño de proporciones cuadradas, de pelo corto, dotado de una constitución muy delgada y a la vez vigorosa. Con una postura elegante de la cabeza, de orejas rectas o apenas dobladas y levemente caídas hacia adelante y con una cola amputada. Los Pinscher son animales que los requieren mucho para apartamento, muy cariñosos con los niños, se los pueden llevar a pasear, hasta en un restaurante los tienen, les dan también coquita a ellos en un hotel, no tienen ningún problema con ellos. Yo diría que el perro que más vendo es el perro Pinscher miniatura. Los cuidados, tener las vacías bien lavaditas, ojalá agua y tarbida, los cuiditos remojados a un principio cuando están bien cachorros. Este perrito para adquirir un perro de buena raza, que tenga el pelito bien cortico, la trompita bien pulidita, son ojibrotaditos. Ya de dos meses van parando las orejitas. El tamaño oscila por ahí entre unos 18 a 25 centímetros de alzada. Ya está el estándar, que también tiene por ahí 35 centímetros de alzada. Ya se nos gusta mucho para el apartamento porque ya es muy grande. Los colores de estos perros Pinscher vienen negro, patiamarillo, de mascarita. Aquí cuatro ojos, que tenga cafecito acá y color canelo. El perro Pinscher no es un perro que dure mucho, es un perro que dura entre 12 y 15 años. Y si ya uno lo reproduce mucho, se envejece mucho. Yo por ejemplo tengo machitos reproductores y a los 8 o 10 años ya están muy acabados. Ya de servirlos con tantas hembras se acaban ligero, se desgastan más fácil. En el momento de aparear un par de animalitos de estos Pinscher, es muy bueno tener el macho junto con la hembra, todos dos acá, para que el macho no pueda jalar para un lado y la hembra para el otro. Porque entonces ya empieza a tallar el animalito. Si lo tallan mucho, no te va a coger una perra, pero si la tienes que coger mañana, aparear mañana, pasado mañana, no la coges. Entonces es muy aconsejable que todos estén cargaditos juntos. No soltarlos lado y lado para lado y lado para que no se talle el animal, sino que se tienen acá cargaditos para lado y lado. Este perro robusto, diminuto y dotado de unos característicos andares caballonos, ha ido ganando una popularidad cada vez mayor en las familias amantes de los perros pequeños. Aunque parece una versión en miniatura del Doberman, ambas razas no poseen lazo genético alguno entre sí. Bueno, el pincher es procedente de Alemania. Sus características principales es robusto, diminuto, es dotado de unas características andares caballonos, se le llaman a ellos. Además, parece ser una versión miniatura del Doberman, sin embargo no tiene ningún lazo genético con esta raza. Por otro lado, puede presentar las características, el cráneo puede ser un poco estrecho, afilado y liso, como podemos observar en este ejemplar. Sus ojos son negros, ligeramente ovalados y de tamaño mediano. Las mejillas son pequeñas y tensas. La trufa es esta parte de acá. Puede coincidir con el manto o el color del pelo. Los dientes o la mandíbula es en tijera, como podemos observar aquí. Es decir, que los dientes superiores se montan sobre los inferiores. Por otro lado, es bastante esbelto. Tiene las características en cuanto al peso. Pueden estar pesando entre 3.5 kilos aproximadamente. En la parte muscular, pues es bastante musculado. En la parte posterior, observar aquí. Y las orejitas pueden ser erectas o en algunos casos se notan caídas en forma de V. Digamos en cuanto al color. El color puede ser negro y fuego, como podemos observar en este ejemplar. Y también puede haber colores dorados. Pues básicamente eso, las patas son un poco delgadas y las manitos en forma de garras. Para adquirir un cachorro hay que tener mucho amor por él. Desde un principio, a levantarlo bien levantado, darle buen cariño, buen afecto. Porque hay gente que compra un cachorro, ya a los 2, 3 meses se aburre con él, no lo cuidan, ya no lo bañan. Gente desde donde requiere. Se requiere que el animalito esté bien cuidado desde un principio. Nunca lo vamos a abandonar. Estemos pendientes con él de las vacunas y todo, de las desparasitadas. Es recomendable comprar un cachorro en un criadero. Porque a usted le dicen cuál es la mamá, cuál es el papá, qué tamaño va a quedar, qué vacunas tiene, qué desparasitada. Un perro es bueno destetarlo desde los 45 días en adelante. Y se le coloca la primera vacuna a los 2 mesesitos, un mes y medio también. La alimentación es muy buena, darle leche, darle leche en polvo. Y cuidos de cachorros que sean unos cuidos buenos, no cualquier cuido de adultos porque ya le da diarrea al animal. Y es muy bueno preguntarle al criador qué cuido le estaba dando. Porque entonces si le cambias el cuido, inmediatamente tiene una diarrea para el animal. La comida de la casa es muy mala para ellos. Porque le da más parásitos y ya se va acostumbrando al último que no te va a recibir sino carne. Entonces el animal se va a enflaquecer, se va a enflaquecer, al último se muere de parásito, ya no quiere de repente recibir el cuido. Ya se lo saca descomiendo. Y el pelajo va a ser un pelaje más feo ya del animal. Ya no va a tener un pelo bonito. Las principales características del pinchar es su cráneo estrecho, afilado y liso en la parte superior. Ojos negros, ligeramente ovalados y de mediano tamaño. Mejillas pequeñas y tensas con labios tirantes. Sus orejas son altas y lo más pequeñas posibles. Pueden aparecer erguidas o caídas. Su cuerpo es de constitución cuadrada con pecho profundo, lomo recto y vientre recogido. Su cola es alta y de aporte elevado. Suele cortarse casi en su totalidad. Las patas delanteras son rectas y las traseras musculosas y bien separadas entre sí. El manto es corto, suave y lustroso. Para la persona adquirir un perro tiene que poner mucho cuidado en el hocico. Cuando un perro esté acá en el hocico seco es porque el perro tiene fiebre. Y cuando van a comprar un perro es muy bueno que lo vean comer. Señor, coloque me comía al perro y lo vean comer, ya le ven las ganas al animal. Si el animal está muy flaco, marcándole mucho las costillas, es un perro muy aconsejable para comprar. Porque ya lleva problemas atrás, entonces no es recomendable un perro así. O que de pronto se haga lagaños, que tenga ojeras, no tenga buen ánimo. El perro tiene que ver muy despierto con la gente y en juguetón, primero que todo. No comprar un cachorro como mucha gente lo hace. Venden un perro como tacita de té, el Fresh Puget, y lo destetan de 25 días. Y entonces ya lo venden al cliente por ahí de 30 a 35 días. Ya un animalito con las encías bien blancas. Pero tiene que tener a toda hora la encía rosadita. Y que tenga dentadura, fijarse en eso primero que todo. Que un perro tenga dentadura. No comprar un perro mueco porque el té ya se va a descalcificar ligero, ligero. A los 15 o 20 días ya la perro no tiene el problema con el animalito. Los cachorros depende como usted los levante desde un principio. Usted puede tener un perro en un apartamento, en una sola pieza, y así lo va a terminar toda la vida si a él se le queda. Pero si tienes un perro en buenas comodidades, y después lo vas a llevar a una parte bien estrecha, ya el animal no se va a adaptar bien. Pero como usted acomode el perro desde un principio, así puede ser el trayecto de vida de él. No va a haber ningún problema en el animal. Sí, es bueno sacar los perros a un parque para que ellos se entretengan, bregar a que no coma mucha hierba por ahí, tenerlos corticos con uno porque de pronto hay algún animal por ahí envenenado, o hay perros muy agresivos con el ganado, con las bestias, van y se le tiran a un caballo, lo muerden y lo pueden matar también. Conocer bien en forma al animal, a qué clase de animal le ataca y a cuáles no, o a los mismos niños. Lo preferible de tener un cachorro y sacarlo, es sacarlo mejor con collares. Y si es un animal grande, ya ojalá con bozal mejor para que no tenga ningún trastorno por ahí con él. En estos perritos pincher no es dañino el ejercicio que se le haga, porque ellos no son perros gordos, entonces ellos son muy atléticos. Perro imperativo, él se presta para cualquier ejercicio que usted le quiera hacer y la caminada que usted quiera pegarle en el día. No hay ningún problema con él.